FITUR para nosotros es una apuesta y teníamos que estar en FITUR, no podíamos faltar. Hola, soy Ricardo Cobo, el responsable comercial de SolTour, tour operador del Grupo Piñero. Es un grupo turístico con más de 40 años en el sector turístico español. Dentro del grupo, además del tour operador, también contamos con una cadena hotelera que es Bahía Príncipe, con 24 resorts repartidos entre el Caribe y las Islas Baleares y Canarias. Somos un tour operador independiente, damos servicio a todas las agencias de viaje. Nosotros ya estamos vendiendo en las agencias de viaje porque ya lo tenemos programado. El avión que tenemos a Samaná, todos los sábados es de Madrid a partir del día 26 de junio. Tenemos varias frecuencias semanales a Punta Cana que ya están también vendiéndose. Tenemos también varias frecuencias semanales a México que también ya se están vendiendo. Vamos a apostar también por Europa, por la costa croata también, vendiendo Croacia y Montenegro, con una serie de productos muy específicos, crucero por la costa de Montenegro, estancias en Montenegro y en Croacia, circuitos por ambos países. Vamos a apostar también por Egipto. Vemos que vuelve de nuevo a arrancar con demanda. La gente tiene ganas de viajar, tiene ganas de moverse. Y en mi opinión, pienso que las agencias de viaje van a jugar un papel vital. En Grupo Piñero hemos visto amanecer 15.684 veces. Hemos aprendido que hay muchas cosas que nos unen, que compartir es la mejor manera de crecer y que solo puedes emocionar a los demás si te apasiona lo que haces. Que detrás de ese sol hay muchos amaneceres por venir. Grupo Piñero. Mucho por venir. Grupo Piñero. Mucho por venir. ¡Gracias!